Un hombre fue localizado muerto en el interior de su casa en la colonia Las Liebres del municipio de Claquepaque. El hecho se registró en la privada Antonio Álvarez Esparza. El cuerpo se encontró envuelto en cobijas, maniatado y con cinta en la cabeza. El reporte que llegó a las autoridades fue hecho a través del número de emergencia, por lo que se movilizaron hasta el lugar para confirmar dicha llamada. Acudieron para confirmar por protocolo la muerte del hombre. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para que agentes del Ministerio Público dieran inicio a las investigaciones correspondientes por este hecho delictivo. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses acudió para realizar los peritajes y posteriormente trasladar el cuerpo a la morgue de la ciudad, en donde se le realizará la necropsia de ley para que después sea entregado a sus familiares. Reportó Yadnael Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!